¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video junto a Ale ¡Hola! Junto a Timo ¡Hola! Y juntos somos los brusitos ¡Mira! ¡Hola! Se murió, pero lo revivimos ¡Sí, revivimos! Si se murió, pero completo se acabó la serie Exactamente, porque es extremo Así que si morimos, esta serie termina Así que ustedes ponen en los comentarios ¿Quién cree que se va a morir primero? O sea, ya se lo voy a darle, ¿no? Pero en este capítulo, ¿quién cree que se vaya a morir primero? Pero en fin, vamos a... ¿Sabe qué pasó? Hay que poner... Para empezar esto hay que poner un wave point ¡Es cierto! ¡Un wave point! Espérate, repite, repite ¡Ale! Repite, repite, un wave point ¡Guapo! ¡Guapo! ¡No, repite! ¡Guapo! ¡No! ¡No, guapo no! No vamos a poner un guapo, es un wave point Yo quiero ponerme guapo ¡Vaya, a ver! Vamos a ponerle... ¿Qué le ponemos? Pueblo Al pueblo Pueblo Y póngale color ¿Qué color quieren? Yo le pongo... Yo le pongo cian Yo le pongo hielo Porque me gusta hielo ¡Ya! ¡No! ¡Le puse cancelar! ¡Ay, que gringo rata! ¡Ey, no me peguen! Y si tenemos poca comida También tenemos luego poca comida ¡Chico, chico, chico! Ahí está, pueblo ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Acuérdense que tenemos que buscar camas! ¡Es cierto! ¡Es cierto! En el anterior capítulo Tuve que darles estas armas Porque literal no sabían ni cómo defenderse Y si no tenemos camas vuelve a caer la noche ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Es cierto! ¡Tu novia! ¡Es tu novia! ¡Está tranquila! ¡No le vayas a pegar! ¡Déjala! ¿Ella es buena? ¡No! ¡Allí está! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Vámonos a explorar! ¡Venga, venga! ¡Corre! ¡Vete de ahí! ¡Vete de ahí! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Vámonos! ¡Vámonos a morir! ¡Increíble! 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 ¡No, no, no! ¡Se me está viniendo todo! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡A ver cuánta vida le queda! ¡Ya, ya, casi! ¡Ya, ya, ya! ¡Muerta, muerta! ¡Casi se toma una poción! ¡Hala, hala! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Hala! ¿Y este bioma? ¡Eso yo no lo conocía! ¡Este bioma es revo! ¡Oye, pero está un poco destrozado! ¿Habrá pasado un tornado por aquí? ¡Ay, no! ¡Tengo miedo! Oye, a ver, ¿esto dará madera normal o da otro tipo de madera? Yo creo que otro tipo de madera. No, da la misma. Este es donde está. ¿A serio? Sí, es la misma. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A ver! ¡Adiós! ¡Por acá no hay ovejas! ¡Tenemos que encontrarlas! ¡No hay que conozcate las ovejas! ¡Tienen hierro! ¡Báganme unas tijeras! ¡Rápido, chicos! ¡Que ya está anochecita! ¡Tenemos que ir por la lana! ¡Apúrense! ¡Apúrense! ¡Eh, eh! ¡Miren! ¡Es esto! ¡Pasó aquí un...! ¡Acá hay hierro! ¡Acá hay hierro! ¡Acá hay hierro! ¡Hierro! 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 ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡Eh! ¡No sé! ¡No sé! ¡Venimos a buscar ovejas! ¡Miren! ¡Espérate! ¡Eso no! ¡Esto es tú! ¡Nola! ¡Esto qué! ¡Esto es aquí! ¡Mira! ¡Es tierra ovebiza! ¡Esto es donde tú vives, Timo! ¡Es donde tú vives! ¡Mira! ¡Oh! ¡Lo que no te puedo hacer nada! ¡Eso es lodo! ¡¿Qué haces agarrando lodo, tonto? ¡Es cierto! ¡Debemos buscar ovejas! ¡Ovejas! Chicos, 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 ovejas, 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 ovejas ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Espérate, espérale, espérale! ¡¿Pero qué es eso?! ¡Oiga! ¡Pero escúchame! ¡Ale, Ale, Ale! ¡Tú ve por piedra! ¡Ala! ¡No! ¡Ala! ¡Ayúdame! ¡Pero ve por piedra para hacer tijeras! ¡Yo te salvo! ¡Yo te salvo! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Yo te salvo! ¡Yo te salvo! ¡Yo te salvo! ¡Que Ale ya se muere! ¡Que tú, Timó, ve por piedra! ¡Haz un horno, haz un horno! ¡Rápido, rápido! ¡Gracias, morita! ¡Gracias, morita! ¡Por ayudar! ¡Ya hice el horno! ¡Ay, qué es eso! ¡Eso es nuevo! ¡Eso es nuevo! ¡¿Cómo hiciste el horno tan rápido?! ¡Porque ya tenía uno! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Ahí está! ¡Voy a poner el Iron a cocinar! ¡No! ¡No es Iron a cocinar! ¡Sí, Iron a cocinar! ¡Increíble! ¡Pero! ¡Pero, morita, Dani! ¡Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo! ¡Ayúdalo, ayúdalo! ¡Levántalo! ¡Necesitamos tres de Iron! ¡Para cortarle la... ¿Cómo que tres? ¿Cómo que tres? Necesitamos dos. ¡Tres de Iron! ¡Ahí está! ¡Ya agarré! ¡Necesitamos dos, no tres! ¡Vienen ahí! ¡Es una! ¡Ahí agarro esto! ¡Agarro esto! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Estoy agarrando más! ¡No te vuelas! ¡Me viene este bicho raro otra vez! ¡Qué bicho raro! ¡Qué bicho raro! ¡Mátalo! ¡Mátalo ustedes! ¡Mátalo ustedes! ¿Qué pasó? ¡Yo estoy a medio corazón! ¡No, no, 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 no! ¡Pero cómo que estás a medio corazón, dale! ¿Cómo que estás a medio... ¡Ay, no, increíble! ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda! ¡Ayúdame que morré! ¡Pero cómo se mueren los dos! ¡Ay, no, no! ¡Marita! ¡Diez segundos! ¿Cómo que diez segundos? ¡Me muero, me muero! ¡No tengo velocidad! ¡No tengo... ¡Me muero, me muero! ¡Tí salvo, tí salvo, tí salvo, tí salvo! ¡No, no, no! ¡Me muero, te caigo, te caigo! ¡Me voy para abajo, me voy para abajo! ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta, basta, basta! ¡Te salvo para que... ¡Tres! ¡Nadie, nadie! ¡Ya te estoy salvando! ¡¿Por qué tres?! ¡Ya vas a veintiséis! ¡Uno! ¡Oh! ¡Y sale veintiséis! ¡Dramático! ¡Me ayuda, por favor! ¡Ay, sí, es cierto! ¡Vamos a ayudar a alguien! ¡No, no le revivas! ¡Ya está! ¡Vamos a revivirlo! ¡Ya está! ¡Revívalo, revívelo, revívelo ahí! ¡Estoy haciendo eso! ¡Estoy agarrando esto! ¡Estoy agarrando esto! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Me agarimos, por favor! ¡Comida! ¡Yo no tengo comida! ¡Con muchos! ¡Vámonos a la aldea! ¡Vámonos al pueblo! ¡Hay más! ¡Ay, no! ¡Hay más, vengan! ¡Ayúdenme! ¡Pueblo, pueblo, pueblo! ¡Pueblo, pueblo! ¡Vámonos al pueblo! ¡Vámonos al pueblo! ¡Vámonos al pueblo! ¡Vámonos al pueblo! ¡Aquí salve, Ale! ¡Pero come si hay muchas! ¡Ay, me muero, Timo! ¡Me muero! ¡En serio, Timo, me muero! ¡Dos corazones, Timo! ¡Timo, Timo, 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 Timo! ¡No, pero ¿cómo qué? ¡Timo, Timo, 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 me muero! ¡Ale, puente, te queda! ¡Ale, puente, te queda! ¡35 segundos! ¡Yo voy por ti, Ale! ¡Yo voy por ti! ¡Vas a ver! ¡Yo también quiero salvarte! ¡Yo lo revivo! ¡Yo lo revivo! ¡Yo lo revivo! ¡Ahí está! ¡Tú voy a matar! ¡Tú voy a matar! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡No, no, no, no! ¡No me pegues a mí! ¡No me pegues a mí! ¡No, no, no, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sálgate ahí, salgate ahí, salgate ahí, salgate ahí! ¡Al pueblo, al pueblo! ¡Rápido, rápido! ¡Al pueblo, al pueblo, rápido! ¡Ale, Timo! ¡Ay, que reíble, increíble! ¡Timo murió! ¡Ay, lleguen! ¡Ay, no, increíble! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Me voy para despejar! ¡Me voy lejos para despejar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Revive, ven, ven! ¡Revive, ven, ven! ¡Revive, ven, ven! ¡Revive, ven, ven! ¡No vamos aquí rápidamente, ¿ok? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, my God, oh, my God! ¡No, no, no, no! ¿Qué es 5 segundos si tienes ahí? ¡Te mentiroso! ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Muy bien, vos estás así. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Al pueblo, rápido! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Ay, no, 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 no! ¡Hay creepers! ¡Hay creepers! ¡Innoren a todos, ignoren a todos! ¡Ustedes avancen, avancen, avancen! ¡Hay arañas! ¡Apacen que necesitamos hacer las camas! ¡Otra cosa! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero! ¡No! ¡Ahorita se murió! ¡Ale! ¡Tiene que salvarme! ¡Rápido! ¡Aguarda, aguarda, aguarda! ¡Eso está muy difícil! ¡10 segundos! ¡Ay, no! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡Tienes 50! ¡1! ¡0! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que siguen veniendo gente! ¡Ay, cuando me reviven, me reviven con un corazón! ¡Nada de comida! ¡Ya me quedé sin comida! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Vámonos, vamos! ¡Ay, no, hay más, hay más, hay más, hay más, hay más! ¿Dónde, dónde? ¡Esta cosa rara! ¡Pero déjala ahí! ¡Tú avanza, tú avanza! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, me muero! ¡Timo! ¡Ale, ale, ale! ¡No te vayas tan rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡No te vayas tan rápido que Timo se quedó por atrás! ¿Dónde está? ¡Me muero! ¡Corre, corre! ¡No me muero, no me muero, no me muero! ¡Si te mueres eres un tonto! ¡El que se mueras es un tonto! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Estoy corriendo, estoy corriendo! ¡Ya estamos llegando, ya estamos llegando al pueblo! ¡Ay, no, rápido, rápido! ¿Sabías que hay una manera más... ¿Sabías que hay una manera más rápido de teletransportarnos al pueblo? ¿Con un botón? ¡No! ¡No, no! Creo que no sirve, creo que no sirve! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tú sigues corriendo, tú sigues corriendo! ¡Ya corre, ya corre! ¡Vengan aquí, rápido! ¡Rápido, vengas! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Rápido, rápido, corre! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Llegamos ya, llegamos ya! ¡Me llevo esta madera también, me llevo esta madera también! ¡No, no, no! ¡Y esta madera también! ¡Vamos a dormir, vamos a dormir! ¡Vamos a dormir si ni siquiera he hecho la cama! ¡Las camas! ¡Oieras, las alas! ¡Yo las hago, yo las saco, yo las saco, yo las saco! ¡Cuidado que viene más gente, eh! ¡Pues defiéndeme las espaldas, defiéndeme las espaldas! ¡Yo te defiendo toda la espaldita, morita! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Y el otro qué hace, qué hace! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Acá está, una cama para uno, otra cama para otro y otra cama para otro! ¡Ya, vamos! ¡Duérmete, duérmete ya! ¡Timo, te estoy viendo! ¡Hola, morita! ¿Cómo estás? ¡Te estoy viendo, Timo! ¡Duérmete ya! ¡Duérmete ya! ¡Duérmete ya! ¡Duérmete ya! ¡Vame mi cama! ¡Recién amanece y ya están peleando! ¡Se murió! ¡Pero que recién amanece! ¡¿Por qué lo matas?! ¡Ya lo estoy viviendo, ya lo estoy viviendo! ¡Ya está, ya está! ¡Hola, chicas! ¿Qué? ¿Saben que nos falta? ¿Qué nos falta? ¡Entrará una mina! ¡Pero eso lo vamos a hacer en el siguiente videíto en el canal de Ale! ¡Chicos! ¡Sí! ¡No se olviden que si les está gustando esta serie increíble que en el capítulo anterior está en el canal de Timo y se llama Sube al extremo de Brosito! Bueno, pero no tiene algo, vamos a ver, pero va a estar en el título. No se olviden de dejar su like, suscribirse y recuerden ponerse en Twitter hashtag brositos. Si no saben cómo escribir brositos va a estar en el título para que ustedes vean cómo se escribe y así nos vamos a llamar ahora brositos. Así que no se olviden en Twitter también, si mandan dibujitos de la mejor parte de estos tres capítulos y los estaré respondiendo y dándole retira. Así que nos vemos, chicos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!